Prende en un minuto qué es tensión de flotación y tensión efectiva o voltaje efectivo en una batería. Colocamos el polímetro en la escala de voltios, corriente continua, por ejemplo 20 voltios para medir una batería de 12. Y configuramos las puntas de prueba en el punto de voltaje. Procedemos a medir la batería y nos da un determinado voltaje. Este voltaje que nos da la batería es tensión de flotación, no es la tensión real que tiene la batería. Para saber la tensión real tenemos que aplicarle una pequeña carga, como sería una resistencia o una bombilla, que en el momento que la colocamos la tensión de la batería se reduce. Esta es realmente la tensión efectiva, la tensión real que tiene la batería, no la que veíamos antes, que sería esta. Ya sabéis la diferencia entre tensión real y tensión de flotación.